ACM, al compás del mundo. El Comité de las Fiestas Patronales dio a conocer detalles sobre el programa que inició el día 28 y finalizará el día 8 de octubre. En rueda de prensa se dieron a conocer los alcances de estas tradicionales fiestas que involucran la cultura, lo popular y lo social. Queremos informarles que desde el 28 de este mes, hablamos del día de ayer, ya se empezó el programa y esto culminará el día 8. En este reinado, que va a ser mañana a partir de las 8 en el Polio Deportivo, se ha trabajado algo a mente, encabezado por Yanicia Sarcedo, quien forma parte y es directora del Departamento de Educación, y junto a Emanuel, que también está en el Departamento de Cultura, que nos va a dar contato, se puede ver también de las actividades que tienen dentro de ese ámbito, pues estamos fuertemente trabajando en eso. Mañana, en el Polio Deportivo, como les decía, a las 8, hay candidatas excepcionales, todas tienen su chispa y están preparadas. Comenzamos el domingo 2. En el domingo 2 tenemos una actividad, una exposición de arte, en el Instituto Tecnológico del Doctor Juan María Contín. Comenzamos desde las 12 del día. Ya a las 4 de la tarde, desde ese mismo día, tenemos una charla con el arquitecto Iki Tejada, sobre cómo apreciar una obra de arte. Continuamos el lunes 3, en la sala capítula, donde estamos hoy mismo, con el doctor Altañar Pérez Mende, sobre la historia de la patología de los años. Comenzamos, pasamos al martes, en martes 4, tenemos un concierto con el Coro Manisterial de esta ciudad, en el Auditorio del Salón TESA, desde las 7 de la noche. El jueves, el jueves, a las 7 de la noche, en el Instituto Doctor Julio Jaime Murián, tenemos una conferencia con Federico García y Carlos Martés, sobre los valores humanos. ACM, al compás del mundo.